Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Gluta Dose, Taxes USA. Gracias, Ciudadanos. Y para toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora a través de la señal de EBTB Miami, de inmediato vamos a revisar las noticias que rompen el celofán en las diferentes páginas web. Y vamos a comenzar por el portal de la casa www.ebtbmiami.com, donde además usted va a poder ver nuestra programación totalmente en vivo. Voy a proceder a leer los titulares de nuestra página. Ciudadanos dice en su principal. Eurodiputada Simonovis, no hay que desconocer lo que están haciendo grupos contra el régimen. También en otro titular de nuestra página, el general Antonio Rivero, dice que hay información de la operación Gedeon que no se puede develar. Y en una entrevista a nuestra compañera Carla Angola, como usted lo decía, más temprano, Ciudadanos, el capitán Nieto Quintero, el enemigo ni se imagina quién es parte de la operación Gedeon. También en otro titular de nuestra página, más detenidos por el régimen, por supuesto, Plan Subversivo. Y el gobierno de Estados Unidos dice que no están involucrados con Jordan Goodrow. Vamos a revisar ahora, Ciudadanos, lo que nos tiene el portal El Pitazo, un portal también venezolano. Y tiene en uno de sus titulares, Maduro ordenó capturar vivos a los presuntos mercenarios en Venezuela. Esta nota dice, más o menos, el gobernante de facto aseguró que grupos delictivos y carteles del narcotráfico fueron reclutados por la DEA y la empresa Silvercorp. Para coordinar la incursión marítima a Venezuela. También dio la lista de los detenidos este lunes durante un operativo en la población de Chuao, entre los que figuran dos ciudadanos estadounidenses. Venezuela Ciudadano es la noticia el día de hoy en los diferentes portales web y lo que ha dicho el presidente Trump. Precisamente el portal venezolano La Patilla dice a esta hora, Trump dice que su puesto complot en Venezuela no tiene nada que ver con el gobierno de los Estados Unidos. Así como usted comentó esta noticia más temprano que rompe el celofán. Y también el portal Infobae habla acerca de esto. Ciudadano en su titular dice, Donald Trump dijo que el gobierno de Estados Unidos no tiene nada que ver con las incursiones en Venezuela. Voy a proceder a leer un poco más esta nota de Infobae. Dice, el mandatario estadounidense dice que acaba de ser informado sobre los acontecimientos. El régimen chavista anunció la detención de dos norteamericanos en un presunto operativo para derrocar a Nicolás Maduro. Pero de inmediato vamos a revisar lo que tiene la agencia de noticias AFP. Y si trae hoy una información sobre el coronavirus, dice, el coronavirus convierte en un polvorín las cárceles latinoamericanas. Voy a revisar un poco más esta nota de la agencia AFP. La irrupción del coronavirus ha crispado los nervios en los ahincados penales latinoamericanos, provocando fugas masivas. Varios motines que dejaron más de 80 muertos y llevando a varios gobiernos a tomar la impopular medida de liberar a los presos. Esto es lo que está ocurriendo en las cárceles de Latinoamérica y es la noticia que nos trae hoy AFP. Y ahora vamos a revisar, Ciudadanos, lo que nos tiene el país de España. Y dice que el gobierno negocia la prórroga del estado de alarma para garantizar que salga aunque el PP no la autorice. Esta es la noticia que nos tiene el país de España. Y traigo, Ciudadanos, para finalizar esta nota que usted tanto comentó durante el programa de hoy, que trajo el New York Times, usted resaltaba la importancia del tema de Venezuela, porque además lo escuchó en su podcast. Y voy a leer para la audiencia el titular que trajo hoy el New York Times en inglés. Venezuela afirma que dos estadounidenses fueron capturados en una invasión fallida. El presidente Nicolás Maduro dijo que los estadounidenses estaban entre los 13 terroristas involucrados en una incursión armada el domingo. Esta nota es la que trae el New York Times. Y hoy, como siempre, Venezuela también noticia en los diferentes portales del mundo. Ciudadanos, con esta información le voy a devolver el pase, no sin antes recordarle a nuestra audiencia que pueden conectarse con nosotros durante todo el día a través de nuestra página web www.bbtvmiami.com y que al final del día tenemos el resumen noticioso con nuestros compañeros Susana Pérez y Carlos Acosta en nuestro podcast. Adelante, Ciudadanos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero antes de la pausa, una noticia que está en todos los portales e informativos. Se debe a la declaración que diera Guaidó, donde afirma que la operación Gedeón estaba infiltrada y por eso los esperaron como lo esperaron. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes.